yo yo voy buenos días bueno mira para allá el marco fue lo más trabajo que me está muy contento porque hoy es la entrega oficial porque hace unos cuantos meses yo le realicé un homenaje que tú vas a cumplir otro año ya tú estabas a mitad de tus 91 ahora cumples los 92 y qué mejor regalo que me un regalo que la entrega oficial del óleo realizado por este gran amigo y gracias por alexander cruz que siempre sea pero esto ha sido precioso porque cuando estábamos en el homenaje que lo hicimos en el teatro bravo castillo gracias a nuestro querido ramón luis rivera el audicio del municipio de bayamón y en sí es y todos los demás pues él estaba como en contra del tiempo y había realizado ya este 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 óleo pero él decía que no estaba terminando y nosotros lo habíamos terminado pero ya nos damos cuenta porque faltaban seis capas tenía solamente dos o tres capas de pintura y ahora tiene de 5 a 7 capas en algunas áreas y entonces yo quiero ahora tu impresión yo yo tuve al haberlo visto hace unos meses y ahora en este entrega oficial prácticamente el día de tu cumpleaños 9 de abril que cumples 92 esto es una noventa y dos noventa y dos noventa y dos a mí te acuerdas mucho que cumpleaños sí 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 pero está bien ya no olvides que está alcanzando pues cuéntanos tu impresión yo yo mi impresión es que la primera vez en mi vida que me hace una cosa tan bonita es como esa siempre son fotos y fotos pero el trabajo el tiempo la dedicación que ha hecho alexander cruz cruz no 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 la traes la traes la traes la verdad que te agradezco a ti y a todas las personas involucradas en este momento tan bonito de mi vida gracias gracias especialmente a Dios que me ha dado la familia y los amigos que yo he disfrutado gracias a la familia he cumplido los 92 con un cuidado especial y un amor único eso es cierto eso sí y me consta y eso es así Y todos te queremos mucho, Yoyo, porque tú llevas una carrera limpia. O sea, es una de las cosas más maravillosas que tiene este hombre que ha llevado una carrera limpia donde lo quieren tanto los bien viejitos, bien viejitos, hasta el más chiquitito. Porque él es... Hasta yo. Hasta tú, fíjate. Un nene. Quieres un in between. Un nene. Un nene. Pero queremos estar... Estamos contentísimos, Alexander y yo, con haberte traído esto a tu casa. Y prácticamente el día de tu cumpleaños. Porque esto es... Qué mejor regalo. Qué mejor regalo. Y la verdad es que ahora que lo estoy viendo de nuevo, es impresionante porque parece que es la foto. Parece una foto que te tomaron y es una pintura. Tú viste el proceso aquel que se hizo. No, y están todas sus impresiones. Todo está ahí. Y como gozamos ese día, porque ese día lo que nosotros hicimos fue que lo engañamos. Y entonces lo llevamos al estudio de Alexander, pensando que era un shooting de algo. Sí, era una clase de pintura. Y ahí hemos gozado con Yo-Yo. Ojalá todas las torpezas fueran así, déjame. ¿Verdad? A este Peri me siento a tener a sus amigos como Lugriel. Gracias. Y Alexander, que lo conozco hace poco, pero ya es amigo mío. Así es. Y la reba. Arlene, que nos está tomando el video. Así que, y su hija, que no, que está por allá. Y a Luisa Boing. Cuéntase, cuéntase. Cuéntase si tú le llamas. ¿No te llamas a Muñiz? No, tampoco. Mira, es que yo estaba grabando en un sitio. Y este hombre se me acerca y me dice, Ustedes de por aquí, ¿verdad? Le digo, yo me quedo bajado. Le digo, ¿de cuál es Boing? Yo me lo voy de Poyoré. Algo de Poyoré. ¿Por qué eran tanto Boing? Y entonces, ¿ella por qué le dijeron más Boing? María Luisa Boing. Fue Boing, a mí me acuerdo. Ah, pues. Imagínate tú. No, ella dice, María Luisa Rivera. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada. Te deseamos, Yo-Yo. Y gracias por recibirnos en tu casa. Aquí en Ato Rey. Después de que se vayan temprano. Epsi. A mí me prometieron desayuno aquí, así que. Ay, Dios mío. Pero aquí te ha enfrentado, Alexander. Te ha enfrentado. De ti lo saqué. Gracias. Oye, estamos con un... Estamos entre amigos, así que tranquilo. El desayuno, el almuerzo, la próxima me acabo de vayamos. También. Ahí está bueno. Ahí se come bien. Hay una buena gana que siempre nos trataron muy bien. Y fueron que nos pusieron todo el tapa en la feinaria de las comidas allá en homenaje. Era un sándwich. No, los sándwichitos fueron una cosa aparte para ti. Porque yo, yo... Sándwiches para la feinaria. Los sándwiches. Solo una amiga nuestra de la oficina que se llama Sheila, que es divina. Yo le había contado en un momento que tú eras loco por los sándwiches de mezcla. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces la mamá de ella le hizo una bandeja de sándwiches de mezcla. Lo que pasa es que él no sabía qué hacían esos sándwiches de mezcla al frente de su asiento en el teatro. Entonces como que dijo, ¿y esto para quién es? A fin de cuentas, ya al final, porque lo supo. Imagínate tú. Pero nada, ese es Yo-Yo Boy. Yo-Yo Boy. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños a Yo-Yo! ¡Cumpleaños feliz! ¡92! ¡Dios mío! ¡92, ok! ¡92! Nací en 1930 en la inmensa ciudad de Oaxaca, la gran metrópolis de Oaxaca. Es la metrópolis de Oaxaca. Allí Oaxaca vive en el tirado Hulk, la mujer maravilla, Superman. Suiseños. Y Moisés. Y Moisés. Y Matusalén. ¡Mitragué! 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 ¡Sopla, Yo-Yo! ¡Sopla, por favor! ¡Sopla, que se va! ¿Llegaste ahí? ¡Mitra! ¡Besó! ¡Sopló a los 92! Queremos darle las gracias a todas las personas que han estado con Yo-Yo a través de toda su vida, como todos nosotros. Y a primera hora por estar sacando esto en el periódico y en el video. Y al querido amigo Luisito Berrios por la noventa oportunidad de que la gente se entere de las cosas buenas. No todas las noticias son malas y todas las noticias son morbosas, sino que esto es una noticia preciosa. Así que, entrega oficial del óleo de nuestro querido Alexander Cruz, aquí en la casa de nuestro querido Luis Antonio Rivera. ¿Qué es tu casa? Gracias. Y la de todos los demás. Pero dije. ¿Para qué lo dijiste, eh? Bueno, despídese. Y sobre y perdón. Bueno, despídese, Yo-Yo, de todo. Bueno, la verdad que muchas gracias a ti y a todo el mundo que son de la beba y a todos que están involucrados en este momento, señores. Durante 92 años han sido muchas experiencias bonitas y muchos amigos, muchos encuentros positivos todos. Así que, gracias nuevamente y espero verlos allá arriba y hacia allá abajo. Hasta luego. Gracias.